Los ataques armados en Salvatierra se han vuelto, al igual que en casi todos los municipios del estado de Guanajuato, cosa normal. Los habitantes de este municipio sureño de Guanajuato dicen escuchar casi a diario de persecuciones, balaceras y homicidios. Se trata de una municipalidad presidida por una representante del Partido Acción Nacional llamada Alejandrina Lanusa, la cual ha sido duramente criticada desde su ingreso a la presidencia municipal por su lejanía de la ciudadanía y su aparente mala forma de dirigir el municipio, que en palabras de los propios ciudadanos no ha traído nada bueno a Salvatierra. Por estos motivos le preguntamos a la gente de este municipio cuál es su percepción sobre la inseguridad y esto fue lo que nos comentaron. Pues la cosa está color de hormiga, amigo. La cosa sigue igual. Mientras no haya una conciencia ciudadana, me refiero que mientras nosotros padres de familia no pongamos orden en nuestros hijos, la cosa va a seguir igual. Padres de familia deben involucrarse en la educación de los hijos. De ahí que últimamente las cosas han fallado. Hay mucha inseguridad, si se escucha eso, pero pues qué hace uno. Yo de noche ya no salgo, ya está difícil, pero pues yo lo que vengo a hacer la lucha para, porque pues de por sí no hay chamba y luego andar uno, lo que andas correteando, su taco, mira que está canigo. Esto está muy mal, pero gracias a Dios y me persino y me vengo y me ha salido bien. Se oye mentar de las cosas que pasan, de que la policía no interactúa mucho, que no atiende pues las llamadas y luego pues va y les pregunta, se dice no es que sí, pero es que luego son llamadas falsas, es que de esto, es que de aquello. Y pues la verdad pues de la policía como qué te puedo decir, digo yo no me gusta rozarme con ellos, porque no sabes ni a qué, con quién estás platicando la verdad. Les invitamos que se echen una vuelta después de las 7 de la tarde para que vean cómo se queda como un desierto, muy solo, se siente muy insegura la gente. El temor existe y siempre ha existido, pero pues muchas veces dicen, mira si ves unos policías que vienen por un lado de una acera y ves unos malandros acá en la otra acera, pues casi te brincas por donde están los malandros, porque sabes a qué le tiras y con las autoridades no. La inseguridad es de primera, de primera, aquí no hay seguridad, aquí no hay seguridad, a pesar de que la señora presidenta puso varios policías y demás, aquí creen policías, no hacen nada, los policías sirven para llevarse borrachitos y andar robando carteras cuando lo tienen ahí en la cárcel, pero sirven ellos, ¿de qué sirve tanta policía sin? Simplemente el lunes, ya ve, aquí en el mero centro, puras balaceras, en el barrio todos muertos, aquí no. Pues lo que queremos nosotros es que haya paz, que no haya muertos, que ya se calmen de sus problemas, que ya Salvatierra sea como antes, que no había muertos, que ya se mejore todo, ahora la gente ya tiene miedo para salir, tienen miedo y pues la verdad pues ya cada rato hay matazón ya. Vi que las personas que cometían delitos no pisaban la cárcel, porque era el dinero, que indica que el Poder Judicial está corrupto y de ahí va a empezar, ¿qué se ganan? que las fuerzas que hay de seguridad, los persigan, si no hay poder judicial, el obrador no va a cambiar hasta la tierra, ni tampoco las fuerzas judiciales, se necesita empezar que los que imparten justicia. Pues igual los asesinatos, robos, asaltos, ya no sale uno a gusto, pues aunque uno se cuide, pues ya nada más le pide uno a Dios regresar a su casa con Dios. ¿Pero tenemos que seguir nuestra vida normal? Ya no está seguro uno de nada aquí, ya cuando menos se acuerda ya le llegó a alguien y le quita a uno lo poquito que trae, en donde quiera ya hay robos, hay asesinatos, ya todo está, estamos viviendo una época muy difícil. No, pues está peor, dejo la guajolota, aquí no se compone nunca, señor. No, pues no hay gobierno, señor, no hay gobierno, esos negocios son del gobierno, aquí seguido se mata a la gente y no hace nada lo que debe de hacer, no lo hacen, seguido matan gente y no matan al que la debe, matan, hay nomás chorreando a la gente que topan, niños, gente que no les debe nada, si estamos aquí como estamos y está una persona aquí drogada o delincuente, aquí le tiran, aquí nos chingan a todos, no, estamos muy malos. Aquí hay presidente, pero ese presidente o presidente, los que caen, a nada sirven nomás para echarse el dinero aquí, mire, pues ahorita la inseguridad yo creo que está, es cosa de todos los días, donde quiera lo ves, ya sea en alta sociedad, en los ricos, pobres, es parejo, la delincuencia se está apoderando, anda con miedo, pero pues igual como tú hay cosas que se tienen que hacer, como tan solo el uno salir a trabajar, pues andas con miedo de que no vaya a pasar nada, pero pues mientras uno ande bien y sepa que no debe nada, pero que igual te puede tocar estar en un momento equivocado y... Para el sistema de noticias de TV Libertad, con imágenes de Antonio Mendoza, Héctor Almaguer.